Porque somos tu onda No se que tiene en tus ojos No se que tiene en tus ojos Que domina mis antojos Que mi sangre vuelve loco No se como fui a quererte Y como te fui adorando Y siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto Adiós Canso Para adorarte Al amanecer despierto Canso Para adorarte No se que tiene en tus ojos No se que tiene en tus ojos Que domina mis antojos Que mi sangre vuelve loco No se como fui a quererte Como te fui adorando Siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Canso Para adorarte Para adorarte Y siempre seré Y siempre seré Tu esclavo Y olvidarte Y olvidarte Y al amanecer despierto Canso Para adorarte Que influencia Que influencia Tienen tus labios Que cuando me desantiendo Y sé que me sientes Claro Y amo El universo 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 Gracias por ver el video